Para mí, no lo sé, pero espero que su presencia sola también sea cristianizante de mil temas. Así que andaremos juntos un camino nuevo, en un curso nuevo. Para empezar, y para no olvidarme, les quería anunciar que el próximo encuentro, en el mes de noviembre, será día 15, martes día 15 de noviembre, y el de diciembre, que dedicaremos a la Navidad, digo que dedicaremos a la Navidad porque ahora les expondré lo que propongo como programa del curso. En diciembre, la de diciembre, la reunión de diciembre será dedicada a la Navidad, como solemos hacer cada año, y será el día 13. Así, por tanto, programa y calendario para este trimestre, noviembre día 15 y diciembre día 13. Día 13 era en otros tiempos, y esto había Santa Lucía, que es la santa que da buena vista, y como verán hoy necesitamos ver bien. Buena vista, nos hace falta. De la exposición de temas que ustedes exponían el último día del curso pasado, salen como siempre multiplicidad de temas, los leeré, y así verán ustedes los temas, y yo propondré luego lo que yo he pensado hacer, pero si alguno tuviera algo que decir, sería mejor que ahora mismo, después de la exposición mía, lo diga, y lo corregiremos, o por lo menos lo insertaremos en el tema. Los temas propuestos se reducen a los siguientes, y además doy las gracias, porque son, cada uno de estos temas, solía tener 4, 5, o 20 optantes, es decir, que todo el mundo contestó, y todo el mundo proponiendo temas. La libertad religiosa, esta propongo no hacerla este año, porque hace dos años que la hicimos durante todo el curso, como ustedes verán, o recordarán, incluso apoyándonos en el Vaticano II, que ofrece tanto material de meditación. Para los que la propusieron, si no están conformes, me lo dirán después, y quizás, por lo menos haríamos una charla sobre ello, si es que no la oyeron, o que creen que hay material nuevo. Si no, si no lo proponen, no se tratará, la guardaremos para otro curso. Segundo grupo de proposiciones, la religión del futuro, lo cual está muy bien, está un poco en la línea del año pasado, esta pienso tocarla, aunque no es el tema general del año, pero sí la tocaríamos en una lección, la religión del futuro. Otro grupo de temas, teología de la liberación, esta fue tocada aquí, pero brevemente, un año, se podría tratar también, aparte, tampoco es el tema, tampoco es el tema que propondré. La revelación, ¿qué es la revelación? Me figuro que quiere decir que es la revelación y cuál es el contenido de la revelación. Este sí, que forma parte del tema, ¿qué diré? Y otro grupo, diálogo y hombre de hoy. Este no pienso tratarlo, aun cuando hablaremos de la encíclica última del Papa, de la Muría, de la Niña y Tátel, y sí entra un poco el diálogo. Así que, de todos estos temas, ¿qué he dicho? Pienso tocar como tema del curso, la revelación, con ojos, ¿qué diré? y la religión del futuro como un tema aparte. Otro grupo de temas diferente, María de Nazaret, planteó una mariología, otro grupo proponía mariología, es lo mismo, cristología, la cristología la hemos tocado en diferentes ocasiones, aunque quizá no de una forma sistemática y durante un curso entero, algo de cristología lo diré en la revelación, que hay que decirlo. Otro grupo, historia de la iglesia, este no pienso tocarlo, pero es interesantísimo, si les parece poder aplicar un año entero, un tema no se puede hacer. Hacer una línea de evolución y de crecimiento de la iglesia, una historia de la iglesia, no una historia de los reyes godos o de papas, una historia de la iglesia, cómo evoluciona la iglesia a través de los tiempos, qué cosas deja al lado, qué cosas adquiere, cómo se enriquece o cómo se empobrece. Encíclicas y concilios, esto entraría también en el tema de historia de la iglesia, luego otro grupo final, virtudes teologales. Luego hay dos temas que son monográficos, noviazgo y sexualidad en la juventud de hoy, no pienso tocarlo, pero el año pasado dijimos algo de esto, pero si alguien quiere que me lo diga, y segundo y último, la conciencia como núcleo, cómo educarla, cómo escucharla, la conciencia. De la conciencia hablamos también hace dos o tres años, por esto tampoco pensaba hablar. Así que les he dicho los temas propuestos, los temas de los que no pienso hablar, y si propongo yo que hablemos, cuando nos venga bien, será en enero o en febrero, de la religión del futuro, que forma, la religión del futuro, es el cristianismo, como siempre está claro, pero que forma religiosa, o que formas religiosas puede adquirir el cristianismo en el año 2000, de que habla tanto el Papa, y luego, la revelación, este sería el tema general del año, tema general que serían cinco lecciones, por eso, si alguien ha de proponerme algo, que lo diga, porque hay que ver cómo lo metemos dentro. Si hoy hago una introducción general al tema, el mes que viene, habrá tema, de la revelación, por ejemplo, Navidad, es de Navidad propio, Semana Santa, el tema es propio de Semana Santa, es tradicional, y además hay que hacerlo así, si inventamos las fiestas, con lo cual, nos quedan ya, tres lecciones más, para hablar de la religión del futuro, lo que he dicho, y luego, la revelación, más, la cristología, y la antropología cristiana, es decir, tema general propongo que sea, Cristo y el hombre en la revelación, Cristo y el hombre en la revelación, ese es el tema general de este año, al cual podremos dedicar cuatro lecciones enteras, pues que tenemos tres comprometidas, Navidad, Pascua, y la religión del futuro. Espero que quede claro, ¿no? Algunos de los que propusieron otros temas, lo consideran, el tema propuesto por ellos, el tema propuesto por algunos de ustedes, lo consideran tan urgente, que, visto el programa que expongo, desearía que yo expusiera el tema, dentro del programa que expongo, si no lo quieren decir en voz alta, hay la opción de decírmelo, en el interregno, o al final del, después de la cena, da igual. Si no me dicen nada, repito que, mi programa es el siguiente, hablar de, revelación, como, con dos contenidos, Cristo en la revelación, y el hombre en la revelación, son temas muy actuales, intercalar la religión del futuro, cuando nos convenga, durante el año, más una exposición de la Pascua, de la pasión del Señor, del sufrimiento, como hicimos otros años, y una exposición de la Navidad. ¿Les parece bien, el tema? Bueno, pues suplico a los que, que quieran, que de alguna forma, su tema se trate, que me lo propongan, y yo vería, les digo, de arreglarlo, o suprimir algo de lo mío, de lo mío, de lo que he propuesto, y meter, si cree alguno, que tiene urgencia, de escuchar el tema, que propuso, y que no trataremos. Algunos he dicho, que quizá, el año que viene, los trataremos. Este año, ya que empezamos el curso, normalmente con bibliografía, he de proponerles la lectura, la propongo, no, evidentemente no, la impongo, ni mucho menos, la lectura de este libro, que pesa, más de un kilo, y que acaba de aparecer, de González Faust, como siempre, Proyecto de Hermano, Visión Creyente del Hombre, como ven, me viene como anillo al dedo, para la antropología cristiana, de la cual vamos a hablar, Visión Creyente del Hombre, Proyecto de Hermano, es un libro muy denso, de 750 páginas, pero evidentemente, como antropología cristiana, es lo último que aparece, y lo que tienen, los autores españoles, por ejemplo, estos dos, que cito tantas veces, González Faust, y Ruiz de la Peña, tienen la ventaja, de que cuando escriben, escriben síntesis europea, todo lo que se escribe en inglés, en francés, o en alemán, en Europa, que es todo lo que se escribe en Europa, lo leen, y lo sintetizan, y lo exponen, es decir, que leyendo cualquiera de estos libros, este, por ejemplo, están ustedes al día, de todo lo que se enseña, hoy, hoy mismo, en Europa, sobre el hombre, en el cristianismo, y si se fijan, aunque cada capítulo, tienen bibliografía, la bibliografía, es desde el año 80, hasta hoy, por tanto, en los últimos 8 años, que es cuando ha corrido, y avanzado mucho, la visión del hombre, en el mundo cristiano, así que, aconsejo, a los que tengan, tiempo, dinero, y buena dentadura, este libro, si no, no lo compren, porque los libros hoy, son caros, y no hay para qué, yo procuraré decir, decir, peor que él, lo mejor que él dice, esto es lo que procuraré decir, por tanto, los que no lo lean, no tendrán, o perderán, más, más que la alegría, de leerlo entero, en cuanto a la mujer, que transforma parte del hombre, evidentemente, tenemos la carta, del Papa, Mulier y Signi, y Datem, a la cual, aludiremos, justamente, durante el curso, y empezamos, pues, la lección de hoy, primera parte, de la lección, haremos una exposición sistemática, de lo que será el curso, repitiendo muchas ideas, del año pasado, el año pasado, hicimos un buen curso, no por la exposición, sino por, por lo que llegamos a decir, a través de tantas lecturas, y tantas cosas, y estamos en buenas condiciones, para entender, uno de los grandes pasos, que se está dando actualmente, para la interpretación, del hombre, en relación con Dios, o decir, Dios, viviendo en el hombre. Recordemos, que el año pasado, explicábamos, que el hombre, que ya conocemos, desde tantos ángulos, es un ser, finito, pongamos que es finito, por tanto, tiene fin, empieza, y termina, porque es un hombre finito, es un ser, finito, pero, cuyo, meollo, le ponemos aquí, el centro, el ombligo del hombre, cuya definición, tiende, es una tendencia, al infinito, eso es fundamental, que lo recordemos, lo recuerda el Papa, cuando habla de la mujer, y lo recuerdan las antropologías actuales, es tan urgente, que lo recordemos, que, parece, que, el mundo, administrativo, el mundo práctico, el mundo de la política, o del comportamiento humano, lo tiene totalmente olvidado, y por esto, los cristianos, no solamente deberíamos poder enseñar esto, sino que, como diré, ahora mismo, deberíamos vivirlo, el cristiano, cuando habla y enseña, es cuando actúa menos, el cristiano es por naturaleza, cristiana, por bautismo, por tanto, es esencialmente misionero, pero esta misión, que es natural al cristiano, que nace del cristiano, que rebosa el vaso del cristiano, no se hace, principalmente, predicando, o hablando, se hace, siendo, eso está dicho, ya lo sé, hoy repetiré muchas cosas, pero las repetiremos, y las compondremos, para que nos valgan de punto de partida, recuérdenlo todos aquellos, que a lo mejor no saben, cómo hablar de Dios, es una de las preguntas, cómo hablar hoy de Dios, pero por qué lo preguntas así, si tú eres creyente, ya estás hablando, la fe contagia, contagia, bastaría recordar, me gusta, te veo el evangelio del domingo pasado, de hace dos días, es un evangelio puesto, por San Marcos, adrede, es una alegoría, ciertamente, Jesús curó muchos ciegos, pero este, esta curación del ciego, Bartimeo, está tan puesta, y tan compuesta, por San Marcos, que es evidente, que sea real o no, la curación, a San Marcos no le importa, le importa hacer, una catequesis, esto ya lo saben ustedes, de otros años, ¿verdad? los milagros del Señor, son milagros, pero aquel que se queda, con el milagro, no es cristiano, cuando un sabio, apunta la luna, con el dedo, si tú te quedas mirando el dedo, no ves la luna, eso es fundamental saberlo, por eso dicen, los indios del proverbio, cuando un hombre enseña la luna, con el dedo, el sabio, mira la luna, el tonto, se queda mirando el dedo, bueno, pero si estamos haciéndolo, si Cristo hace un milagro, dices, ay que maravilla, el milagro es el dedo, es un indicador, es semellón en San Juan, y semellón significa un semáforo, un indicador, un poste que dice, hacia Manacop, pero pues el milagro que hace el Señor, te dice, hacia, y ahí viene San Marcos, en el domingo pasado, Cristo hizo un milagro, que a lo mejor repito, Cristo curó muchos enfermos, y muchos endemoniados, y muchos ciegos, pero a lo mejor esto, este del domingo pasado, se lo inventó San Marcos, muy posiblemente, entre tantos ciegos, él dijo, que me voy a inventar uno, un milagro de ciego, que me sirva para hacer catequesis, bien, y el Bartimeo, él pone el nombre, es evidente por tanto, que este ciego, o el que fuera, debía ser conocido, en una parte, el ciego estaba a la vera del camino, del Jericó, y claro, y claro, como estaba ciego, estaba ciego, y encima pedía limosna, San Agustín ya vio, que San Marcos, Stanley, San Marcos es cortísimo, es el evangelio más breve de todos, se lee una sentada de noche, antes de dormir, después del caso, del evangelio de San Marcos, San Agustín ya vio, en el siglo V, que San Marcos, había puesto tal intención, en este milagro, que parece que todo está compuesto, para que el milagro, se abra, de par en par, como una ventana, y te enseña un paisaje inédito, que tú no esperabas, el ciego, está a la vera del camino, y pide dimosno, y dice San Agustín, el hombre de cuerpo entero, el hombre, voy hablando del hombre, este hombre, el hombre, está a la vera del camino, la vida, la vida es un camino, estamos hablando del camino, y primero, el hombre está ciego, cuando ve, no ve, y si ve, no ve lo que hay que ver, cuando el hombre ve, lo que se ve, no ve lo que hay que ver, el hombre ve lo que hay que ver, cuando ve lo que no se ve, si, si, no es juego de palabras, eso es San Agustín, era un malabarista de palabras, San Agustín, pero que bien dicho, verdad, es decir, entérate bien, ya de entrada, San Marcos, te retrata, a ti, a ti, no protestes, a ti, tú eres Martínez, a la vera del camino de la vida, estás ciego, tú no ves, ¿cómo que no veo si veo? mira, lo que ves, no es lo que hay que ver, lo que hay que ver, está más allá de lo que ves, fíjate que ya que lanzada de golpe, tú ves pinos, ves mares, que hermosos, sí, pero, estos pinos son ventanas que te lanzan, quién ha hecho el pino, y para qué está el pino, y que pide el pino de mí, en vez de un pino pon, un hijo desgraciado que tienes en tu casa, un desgraciado, sí, pero, ¿qué hay detrás de este niño? ¿qué pide Dios de mí? ¿qué comportamiento he de adoptar con ese hijo problema que tengo? ¿cómo le voy a hablar? ¿cómo le voy a soportar? ¿cómo va a ser el crecimiento? ¿qué carrera le doy? o sea, que tú ves un niño, pero cuando ves el niño, no ves nada, detrás del niño, hay infinitas cosas que hay que ver, lo que vemos, por tanto, es lo que no hay que ver, cuando vemos lo que vemos, hemos de intentar ver lo que no vemos, lo visible, lo que se ve, es una visión de lo invisible, existe lo invisible, sí, y está lleno de realidad, ¿y cómo se muestra lo invisible? por ejemplo Dios, ¿cómo se muestra? por lo visible, cuando Dios me dice, iré a verte, y me verás la cara, y Dios se presenta, y me enseña la cara, y ¿qué veo? la creación desplegada, la creación, es la manifestación de Dios, lo dijo el Vaticano segundo, el Vaticano primero, hace cien años, que no era nada progresista, a Dios se le alcanza, se le agarra, pero ya que falta son, por las cosas que han sido hechas, este es el camino hacia Dios, Dios se nos muestra, lo que pasa es que yo, en ese camino puedo tropezar, y me veo un pino, y me caigo en el pino, o me veo un niño problema, y digo, maldita sea, preferiría verlo muerto, así tan tranquilo lo decimos, has tropezado, ahora has tropezado con el niño, eso no es nunca verdad, todas las cosas están aquí, alegres o tristes, es igual, todas están aquí, como una ventana abierta, hacia algo, que tú no ves, hacia algo, que sin aquel problema, que te molesta tanto, no descubrirías nunca, te das cuenta, si no tuvieras el problema de tu hijo, a lo mejor no encontrarías tú a Dios, si no tuvieras esa pena, que te muerde el alma, a lo mejor no crecerías, como vas a crecer, si tú no tuvieras una casa, desordenada, como la tienes, que te molesta, y se te hace insoportable, a lo mejor no te acercarías, a la puerta del cielo, que es la verdadera casa, como te estás acercando, a través del tormento de tu casa, que no puedes llegar a ordenar, todo es providencial, positivamente providencial, nos lo manda todo nuestro padre, no nuestro juez, o nuestro enemigo, nuestro padre que está en el cielo, volvamos pues al tema, el hombre, según San Marcos, está a la vela del camino, y no ve, es tu retrato, entérate bien, no ve, ¿cómo que no ve? es curioso, ¿verdad? hoy, como lo decía en la pizarra, y además el Papa nos lo dirá, cuando comentemos la, la murría de indignidad, hoy el mundo está lleno, de sabios, todo el mundo sabe, que es lo mejor, que se puede hacer, en economía, todo el mundo sabe, que nuestros trenes, están a la altura de Europa, todo el mundo sabe, que nuestros enfermos, reciben la atención, que merecen, todo el mundo sabe, que el gobierno de tal parte, funciona muy mal, todo el mundo sabe, que el nuestro funciona, muy bien, esto no aquí en España, en todos los países del mundo, todo el mundo sabe, sabe, y todo el mundo escribe, sabiendo lo que escribe, y todo el mundo habla por la televisión, dueño de sus saberes, ¿no es verdad? Bueno, pues ahí viene San Marcos, posiblemente cuando empezaban a aparecer, los primeros griegos en la iglesia, en el siglo I, venían igual, como entraban en una comunidad de judíos, más bien cortinos, los griegos venían, a la salida, y San Marcos dijo, voy a explicar yo, quiénes sois vosotros, los que sabéis tanto, ¿sabéis quiénes son? ¿o quiénes sois? el Bartimeo, sentado en el camino, no veis, por mucho que veáis, no alcanzáis a ver lo que hay que ver, el mundo nuestro tiene un defecto más grande, que el de los griegos cristianos convertidos, y es que, los que no ven más que lo que ven, afirman a pies juntillas, que no hay nada más que ver, o no, eso es más triste, ¿verdad? Yo veo, más que veo, dinero, bancos, gobierno, bosques, mares, aviones, y el alma, alma, tú lo has visto, no existe, ven lo que ven, y encima de que creen, y aceptan lo que ven, afirman, muy seguros, de que lo que no se ve, es que no existe, Dios, no existe, ha visto alguien, el alma, no existe, tú lo has visto, y así de panchos, nos quedamos, es como San Marcos nos retrata, y dice, mira, entérate guapo, no ves, estás ciego, como el del camino de Jericó, y encima además, pero esto ya le retrata más, es un paso, San Marcos, como diré, no pierde, ni una, ni una, ni una copulativa, va, va diciendo las cosas, este ciego además, pedía limos, un paso positivo, no veía, pero intentaba vivir, vivir, como también está de moda hoy, y a veces malamente, hay quien vive de un churumbel prestado, o de una ceguera falsa, en Madrid, sobre todo en las aceras, hay ciegos que han de hacer así para ver si de verdad son ciegos, porque, y en el dinero dice el cartel que son ciegos, y ven más lejos, que el hambriento, pero pues, San Marcos dice, el ciego estaba ciego, y pedía limos, otra vez, un paso más, en el retrato del hombre, el hombre es un ser, mendigo, eso no humilla nadie, mendigo de que, lo necesita todo, incluso, lo que no ve, ala, caramba, o sea que el mendigo, a lo mejor, me das un dinero, me das un, me das un mendrugo de pan, me das un mendrugo de pan, me pagas una entrada al cine, me pago una entrada al cine de Scorsese, que ahora está de moda, me das, todo lo vas dando, claro, el pobre como está ciego, pues pide limosna, es la definición del hombre, somos ciegos, y hemos de enterarnos, vemos, pero vemos, lo que no vale la pena, y lo que vale la pena, no lo vemos, a menos que, como diremos, logremos ver lo que toca, y segundo, y como no vemos, vivimos, de los demás, así es, vivimos, de los demás, y sea humilde, reconocelo, que tienes, que no hayas recibido, esto es de San Pablo, que hablas, que no te lo hayan enseñado, si ahora, tú te pusieras, aquí a disposición, y dijeras, todos aquellos, a quienes les debo, que se presenten, vendrían, tus padres, tus abuelos, tus hermanos, tus amigos, los periódicos, que has leído, los profesores, que has tenido, los enemigos, que has tenido, vendrían, que quedaría de ti, intentelo pensar, el niño de dos años, el niño de dos años, depende de tus padres, también, no queda nada, no queda nada, que curioso verdad, somos mendigos, esenciales, todo lo hemos recibido, incluso el ser, y lo que no hemos recibido, lo tenemos que mendigar, para que nos lo den, y hasta donde hemos de mendigar, fíjense San Marcos que bien, hasta donde, hasta que haya mano, y hasta cuando habrá mano, hasta el infinito, somos finitos, pero la mano que tendemos, la tendemos al infinito, lo decía San Agustín, tú puedes ir por la vida, bebiendo en charcos, como hacemos hoy, nos contentamos con un millón de pesetas, tú puedes ir por la vida, bebiendo en amistades, o en amores, nos contentamos, pues sí, con un amigo, con una amiga, con una familia, pero en realidad, cuando tú bebes en un charco, echas de menos, el océano, y cuando tú te embarcas, en un amor, lo que haces es, buscar el amor, que te arte de verdad, porque resulta, Señor, que nos has hecho para ti, y nuestro corazón, anda loco e inquieto, hasta que logra, posaposentarse, sentarse en ti, y ti, ese ti, de Dios, ese infinito, nuestra mano, está tendida, al borde del camino, y por mucho, que le pongas en la mano, siempre pedirá más, que es lo que toca, el hombre tiene hambre, de infinito, tenemos un hambre, que todos los panes de la tierra, no pueden acallar, tenemos una sed, que todos los potos de la tierra, no pueden acabar, y tenemos un hambre, y un deseo, y una cantidad de paisaje, de horizonte, de amor, que todos los seres de la tierra juntos, no pueden satisfacer, es decir, que estamos hechos para el infinito, somos finitos, pero el infinito, nos pertenece, y solo el infinito, nos puede actuar, bien, tenemos una primera parte, por favor, Marcos, nos dice, que el ciego, era ciego, y es el retrato nuestro, y que este ciego, pedía dimosión, un buen día, paso más, sintió un tropez de gente, que se movía, le pareció mucha gente, y cuando iba a alargar la mano, para pedir limosna, como tenía la costumbre, vio que el ruido era mayor, y pregunto, ¿qué está pasando? y le contestaron, ¿qué pasa? Jesús de Nazaret, es el que pasa, le dio un brinco, y gritó, fíjense, ahora donde le ha llevado la limosna, pedía limosna, limosna de charco, limosna de cositas, limosna de, y de golpe le dicen, pasa Jesús de Nazaret, y alarga la mano, hasta el infinito, y también le pide limosna, Señor, hijo de Edad, pedirá limosna, pero ve, ve que, que pasos más bien dados, y como define el hombre, San Marcos, es Jesús de Nazaret, el que pasa, y él, acostumbrado a alargar la mano, dijo, bueno, este no me va a dar mil pesetas, ni un millón, este es el Mesías, el hijo de David, es el Mesías, y se levanta, hijo de David, ten compasión de mí, claro, y Jesús, como iba distraído, se ve que, lo dieron de avisar, y al final, se vuelve, y ahora, otro retrato del hombre, Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga? Es decir, quiere que le pida expresamente, o que le demuestre expresamente, su deseo, otra vez retratado, yo, es cosa nuestra, estamos al borde del camino, ciegos, estamos tendiendo la mano a la limosna de los demás, puesto que los demás, nos alimentan la vida, debemos a los demás, a mil personas, lo que somos y tenemos, pero, estas personas, estas personas que nos han dado tanto, alimentan una, hombre fugaz y pasaquera, en realidad tendemos la mano, sin saberlo, como los ojos que vendrán ahora, sin saberlo, al infinito, tendemos la mano a cosas que nos dan, pero cada vez se alarga más la mano, así que al final, la alargamos al infinito, por tanto, cuando pasa el Mesías, este hombre dijo, esta es la dimuena que yo necesito, pero el Mesías, quiere que le digamos, dice San Agustín, nuestro deseo, y pregunta, ¿qué quieres? Claro, tú puedes decir, ah no, no señor, no quiero nada, puedes ser orgulloso, entonces, no tendrás, fíjate, el señor, no suelta sus dones, en el vacío, ni fuerza a las puertas, que bien, ¿verdad? El señor podría haber dicho, como paso, tú estás aquí, a la toma, quiso que se le pidiera, Dios respeta, sí, tú eres ciego, y no quieres ver, no te preocupes, no voy a empujarte por los ojos, tú eres mendigo, y te basta con un pan, no te preocupes, qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Dios colabora con nosotros, esto lo veremos durante el año, esta es la revelación de Jesucristo, el hombre no es forzado jamás, Dios es el supremo respeto, y nos deja, y deja que pasen los tiempos, y que llegue el momento oportuno, hasta que llegamos nosotros, y le decimos, Señor, ten compasión, y ahora Jesús pregunta, ¿qué quieres que haga? Y se ve que el ciego, era más listo que nosotros, es decir, San Marco quiere decir, ese ciego, tenía buena vista, pasa el señor, que tiene la mano ancha y llena, y te pregunta, ¿qué quieres? Tú le podrías decir, ¿cuántas veces lo hemos hecho? Seguramente San Marco salude también, a ciertas actitudes cristianas, del siglo primero, viene el señor, tú sientes que está ahí, o estás en la iglesia, y te sientes embargado, de presencia de Dios, y el señor dice, pídeme, ¿qué quieres? Señor, oye, si me cayera el gordo, los problemas de una vez se arreglaban, se puede pedir, pero es un ciego el que pide, en este caso, porque he dicho que el otro, el de Jericó, tenía buena vista, Señor, tengo un hijo enfermo, o no me lo podrías curar, está bien pedirlo, pero a lo mejor no es bueno pedirlo, a lo mejor la gracia de Dios está, en la enfermedad de tu hijo, que es mala vista, y encima después a lo mejor murmuras, llevo dos años pidiendo a Dios un favor, no me lo concede, murmuras encima, ¿verdad? porque eres mendigo y ciego, y no sabes ver lo que deberías ver, el ciego Bartimeo tenía buena vista, y cuando Jesús le pregunta, Señor, le pregunto, ¿qué quieres que haga? ¿qué quieres que haga?